El que la gente can, el que todos quisieran tener, pero no se va a poder, porque es único y exclusivo del parrandero. ¡Samba Tuez! ¡Ole ovex! ¡Ole ovex! ¡Ole ovex! ¡Samba Tuez! ¡Ole ovex! ¡Ole ovex! ¡Samba Tuez! ¡Baita! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!